...y Rubel Ángel Arias, pues es un joven valor, que me disculpe el uso de ese extremo, pero una persona que ha hecho una tesis doctoral y unos trabajos de investigación sobre el primer Bolaño, pues que son realmente una cosa importante, ¿no? Así que nos quedan pocas cosas que hablar de Bolaño, pero siempre es agradable hablar de Bolaño, nosotros tenemos invitado a Miguel Casado, que anda por entre el público, para que cuando decida contar su larga amistad con Bolaño, venga aquí a hacerlo, pero hoy, pues bueno, tenemos a estos amigos que nos van a contar justamente un poco eso, ¿no? Cómo era Bolaño con Tertulio, cómo era Bolaño cuando hablaba de libros, cómo era Bolaño lector, cómo se apoderaba de cómo vivía la lectura, que la vivía con esa pasión que ponía en todo y que es la que ha hecho de él un personaje tan atractivo como para reunirnos hoy aquí a pesar de esa reiteración. Y nada más, sencillamente, pues vamos a darles a este trío excelente, pues un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Sospecho que este será el último homenaje que se haga a Bolaño, por las fechas es fácil presumirlo, este año 2013 que ha estado lleno de homenajes a su figura por cumplirse los diez años de su muerte. Me parece significativo y adecuado que este postulo, último homenaje a Bolaño, se haga en una biblioteca, que se haga en la Biblioteca Nacional. Discrepo ligeramente con Carlos, a quien agradezco esta presentación y esta invitación, porque yo creo que de Bolaño se queda mucho por hablar, mucho por decir, mucho por descubrir. Estamos todavía en los comienzos de la lectura de un clásico, de un clásico que, como todo clásico, está llamado a producir y a generar infinitas lecturas conforme al tiempo, siempre nuevas, siempre distintas. Y, por lo tanto, es un tema, digamos, por antonomasia inagotable. Pero, temiendo, razonablemente, que este era un año donde se habría dicho mucho sobre Bolaño, a mí me parece muy adecuado que el planteamiento de este homenaje haya sido sobre algo de lo que no se habla tan a menudo, que es el Bolaño lector. Es decir, cuando se adora a un escritor, como lo admiramos por lo que escribe, pocas veces se llega o tardíamente se llega a la trascienda de un escritor, que siempre es su condición de lector. Y esta es la dimensión de Bolaño que queremos un poco, no tanto homenajear como indagar ligeramente aquí. El título de esta charla, y voy a ir rápido porque tenemos mucho que decir y relativamente poco tiempo para emplearlo. El título de esta charla es un título del propio Bolaño, es un texto incluido en entre paréntesis, en un artículo que él dedicó a Jorge Luis Borges sin jamás mencionarlo. Es un artículo que se titula el Bibliotecario Valiente y que habla de Borges, que como todos ustedes saben, fue bibliotecario de profesión. Y la palabra valiente que puede sorprender aplicada a Borges, sin embargo no lo es para Borges, y esta es una de las cosas con las que Bolaño, que se confesó siempre admirador incondicional, y discípulo de Borges admiraba en Borges, Borges tenía un respeto, más que un respeto, yo diría una especie como de afición absoluta a toda manifestación de valentía. La valentía era una palabra fetiche para Borges y lo es sin duda para Bolaño, a tal punto que yo creo que los dos términos del título de este homenaje, el de biblioteca, bibliotecario, y el de valiente, el de valentía, serían los dos polos con los cuales fácilmente enfocar, los dos polos que limitan cualquier intento de acercamiento, de comprensión a la obra de Bolaño. Bueno, pues para tratar de eso, para tratar de la biblioteca de Bolaño y de Bolaño lector, nos hemos reunido tres personas de las que quiero justificar su presencia aquí. A Rubén, que está a mi izquierda, le pedí que diera la charla eje de este acto por varios motivos. El primero y más obvio, o más obvio para mí, para ustedes no, porque todavía no tienen todos los indicios para saberlo, pero para mí es la persona de las muchas que he tratado que más sabe y mejor sabe sobre Roberto Bolaño. Es algo realmente admirable y pertenece a ese tipo de estudioso, que no tan raro, que sabe más de un autor que el propio autor. Algo cada vez que ocurre con más frecuencia, es decir, biógrafos y estudiosos que estudian tanto de un autor que al fin y al cabo todos nosotros con la edad perdemos la memoria, nos olvidamos de cosas y, sin embargo, si hubiera alguien detrás que lo recogiera todo, sabría más de nosotros mismos que nosotros. Rubén pertenece a esta especie absolutamente exhaustiva del conocimiento y de la investigación, pero además, por eso, yo quise que me parece oportuno que esté aquí, primero por su juventud, porque me parece que una de las señales de las marcas de Bolaño es su conexión insólita y admirable con la juventud, con los jóvenes escritores, con los jóvenes lectores. Es un escritor vivo, palpitante, lo sigue siendo diez años después de su muerte y que gente como Rubén le dedique desde hace ya mucho tanto tiempo y tanta atención me parece significativo. Y también porque Rubén ha producido alrededor de Bolaño lecturas no solo filológicas o críticas, sino también lecturas políticas. Y yo creo, y esto es un asunto que va a surgir necesariamente aquí, que Bolaño es un escritor político en un sentido amplio, desde el punto de vista de la política literaria y desde el punto de vista de la política neta. Y desde este punto de vista también me interesaba mucho la propuesta y la mirada de Rubén. Y los otros dos que nos ofrecemos como coro a la tertulia que se hará después de la charla de Rubén, pues yo creo que Rodrigo no necesita presentación, pero si la necesitara para la circunstancia que nos reúne, además de ser un gran escritor al que Bolaño profesó pública admiración, fue amigo muy cercano de Bolaño. Y sobre todo yo especulo que seguramente es la persona del planeta con la que Bolaño habló más de libros. Estoy dispuesto a sostenerlo. Bolaño lo decía y estoy seguro, porque los dos tenían en común una especie como de profusión absoluta. Primero son lectores compulsivos, lectores eruditos de lo que leen y que compartían además una beta impresionante de las muchas que tenía Bolaño, que era un lector roceloso, pero con Rodrigo compartía la admiración por la ciencia ficción como género, por la policía como género y sobre todo por el continente inagotable de la literatura norteamericana. Y en cuanto a mí, pues bueno, estoy aquí un poco de coordinador y la verdad es que yo tengo que decir, y acabo con esto, que yo con Bolaño hablaba muy poco de libros. La verdad es que me cuesta pensar de que hablaba con Bolaño. Recuerdo que me reía sobre todo con Bolaño, pero de libros yo no hablaba, de diferencia de Rodrigo. Pero sí, en cambio, uno de los intereses que me ha suscitado siempre de Bolaño, en mi condición de crítico y de curioso de literatura, ha sido precisamente lo que hoy nos trae aquí, que es el modo en que leía, el modo en que leía cartográficamente. Y eso es lo que pedía Rubén que nos hablara hoy. Muchas gracias y paso a la palabra Rubén ya mismo. Bueno, después de tanta hipervole amable como acabo de escuchar, no me preocupa, porque según vaya hablando, se va a ir disipando todos esos elogios y, en fin. En primer lugar, quiero dar gracias a la institución que ha sido muy amable conmigo en el trato y tan generosa que incluso haya llegado a decir en una nota que soy escritor. Me conmueve el gesto, pero no puedo aceptarlo de ninguna manera. No soy escritor, no tengo ningún ISBN a mi cuenta o en mi cuenta y nunca he ocupado ese lugar en la cadena de producción, lo cual tiene muchísimos inconvenientes, pero alguna otra ventaja de la que no quiero desprenderme tan fácilmente. Siete bloques o siete propuestas y una coda. Procuraré leer precisamente porque extiendo enormemente la digresión y prefiero centrarme. Procuraré leer, eso sí, como si les hablara o si no, por favor, imagínenselo. En primer lugar, algo sobre el fantasma. Se cumplen ahora 60 años del nacimiento de Roberto Golaño y solo 10 de su espectro, de su fantasma. Un fantasma que recorre los 10 últimos años de la literatura en español, que recorre las mesas redondas y los congresos, recorre los muros de Facebook y las cátedras. Saluda a los lectores desde a geográficas notas de prensa y puede visitarse en los museos o hacerse de pronto visible en el gesto airado de sus detractores. Si, como quiere la teoría literaria, los libros viven en sus comentarios, los autores viven en sus mitos y después en sus fantasmas. El fantasma es un mito emancipado, un mito que la muerte deja fuera del control del autor y que actúa con la volatilidad y la ubicuidad de una proyección holográfica. Bastan unos cuantos focos y unas líneas para convocarlo. Una pregunta que se me antoja inevitable y por la que me gustaría comenzar hoy es ¿qué homenajeamos cuando homenajeamos a Bolaño? Tengo para mí la sospecha de que el homenaje es uno de los nombres de nuestra pereza. Con homenajes cerramos ciclos, bautizamos etapas y rendimos culto a unos plazos que ciframos en números redondos y siempre de diez en diez. Son también los homenajes muestras temblorosas de nuestro fetichismo, de nuestro deseo de perdurarnos en los otros y así, por vía interpuesta, probar a hacerle un siete a la única viandante, un corte de mangas a la pelona. Un homenaje es una burla simbólica dirigida contra la muerte. Un símbolo, porque en ocasiones creo que todo lo que puede hacerse es eso, un símbolo. Andrés Trapié y yo ha escrito que rendir un homenaje es actuar como quien levanta cohetes hasta el cielo, solo por la fantasía de darle compañía a las estrellas con otras estrellas, aunque sean efímeras. Es cursi esto que dice Trapié y yo, pero me gusta. Hay más. Pues no existe homenaje que no esté habitado por su poco de mala conciencia. Ponemos nuestro nombre junto al nombre del homenaje generado como esperando que nos alcance algo de su genio o del genio que le otorgamos. Nos comportamos como aquel que al apoyar una buena causa piensa que algo de esa bondad le acabará apoyando a él. El homenaje se convierte entonces en una forma laica del conjuro. Escribir una tesis también tiene algo de conjuro. De hecho, y en principio, escribir una tesis es lo más parecido a elegir un fantasma y asediarlo. Ocurre, sin embargo, que a quien acabas asediando es a los amigos del fantasma, a quienes pides una y otra vez que te dejen fisgar en su pasado y ya que estamos también en sus estanterías. Eliges un fantasma y tratas de asediarlo, pero a quienes asedias es a sus familiares, a sus amantes, a los bibliotecarios de Ciudad de México, a las tenderas, a los pescadores y a los mendigos del puerto de Blanes y a todo aquel que opina algo, siquiera un tuit sobre el fantasma. Y ese y no otro es el contexto de mi aproximación. De hecho, ese y no otro es el contexto de lo que hoy puedo contarles. Un terreno, este, marcado por la prisa, donde la urgencia por hacer de tu hallazgo o de un hallazgo propio, tu provincia curricular o más bien tu parcelita, te invita siempre a leer contra los otros, contra los demás. El mismo terreno que al poeta chileno Cato Ramone le llevaba a escribir en 2010 que la crítica literaria le debía a Bolaño más que una voz apresurada, son sus palabras, un entendimiento más justo. Claro, a mí me resulta demasiado fácil simpatizar con Cato Ramone y, de hecho, como freno a esa simpatía, debería recordar aquí también que se han hecho lecturas muy estimulantes de la obra de Bolaño, ante algunas de las cuales me siento evidentemente endeuda. Todo ello mientras piensas o te dices o tratas infructuosamente de convencerte de que eso que haces es hermoso y casi épico, como si lo épico tuviera algún valor y te animas pensando que tu tarea está atravesada por algo que tiene que ver con la literatura y que esa universidad que recorres y por cuyos pasillos te mueves, con sospechosa complacencia, por cierto, y en busca de una beca casi siempre a tiempo completo, tiene un recorrido oculto esa universidad. Unas afueras totalmente desconocidas y que es allí a donde te diriges y donde piensas o quieres estar. El resto, eso que de manera aséptica se denomina interpretar, yo entiendo que es simplemente ir haciendo preguntas cada vez más impertinentes a la obra, preguntas que, por supuesto, la obra no responde o solo responde parcialmente o lo hace con evasivas y con trampas. La propuesta. Esta historia comienza con una llamada de Ignacio Echevarria. Ignacio me llama y me dice un mapa, Rubén, un mapa. Lo que necesitamos es un mapa. Cartografía, Rubén, cartografía. Medidas, escalas, gradientes, curvas de nivel e isóbatas. Eso, por ahí, busca por ahí. Y entonces, es el momento en el que Ignacio comienza a darme indicaciones cada vez más enfáticas de las dimensiones del mapa. Y yo me lo imagino a él en su escritorio, me lo imagino pintado por Gustavo Doré, con un brazo en alto y con un gorro de dormir idéntico al de los grabados que de esa guisa han inmortalizado a Don Quijote. El tono en que Ignacio sigue haciendo me indicaciones no disuelve en ningún momento esa escena tan divertida y tan trágica desde la que pienso que me habla. Su tono, el de Ignacio, no desmerece el gorro. Su tono, de hecho, es ese, el de un exaltado gorro de dormir. Me dice que lo que necesitamos es un mapa de la biblioteca de Bolaño que tenga el tamaño exacto de todas sus lecturas y que coincida punto por punto con él. Ignacio, no sé si se da cuenta, pero está parafraseando a Borges con su gorro de dormir. La idea de Ignacio es como sigue. En primer lugar, deberíamos meter a Bolaño dentro de un iglú y el iglú mandarlo al Polo Norte geográfico, siendo minuciosos y muy precisos en la colocación de Bolaño dentro del iglú y del iglú en el centro del polo. Y desde ahí, desde esa terrible sala de lecturas que le hemos preparado, comenzar a tirar líneas hacia los lugares de nacimiento de cada uno de los escritores que Bolaño leyó. Por cada lectura, una línea. Las relecturas valdrían doble y, en consecuencia, tendrían doble grosor y un color cada vez más brillante y así con todo. Un vaciado completo de sus lecturas, un listado exhaustivo. Le digo a Ignacio que la idea está bien, que es formidable, que es muy plástica y resultona y que un museo de arte contemporáneo no tendría problemas para aceptarla y, en seguida, me atrevo a ponerle un ejemplo de un artefacto similar que a mí no ha dejado de sorprenderme y de fascinarme. Se trata del catálogo de las naves que aparece al comienzo de la Iliada. Recuerdo cuando vi por primera vez un mapa de ese catálogo. Un mapa de Grecia donde, a la manera de un tablero bélico, el filólogo en cuestión había ido situando proporcionalmente las tropas y los barquitos como los dispondríamos antes de una partida de RISC. Paréntesis. No sé por qué y reconozco que no lo he buscado después, pero doy por sentado que el autor de ese mapa puntilloso era un filólogo. Por algo será. También recuerdo mi decepción cuando al cursar una asignatura sobre mitología clásica y llegado el momento, la profesora nos invitó a saltar osadamente por encima de los más de 300 versos que Homero o esa entelequia a la que llamamos Homero dedica a enumerar exquisitamente la procedencia de los caudillos y de las naves. Me molestó que la que cabe considerar como la primera lista de la literatura de Occidente fuera un lugar destinado a pasarse por alto. Me molestó la falta de celo estratégico que estaba demostrando mi profesora y el caso omiso que se le hacía a lo que en mi personal deslumbramiento había pensado como una primerísima e inspiradora poética del etcétera. Más recientemente Humberto Eco en su obra El vértigo de las listas ha devuelto para mi satisfacción al menos el catálogo de las naves al lugar pionero que justamente creo que se merece. Vuelvo a Ignacio. Ignacio me pedía para hoy el catálogo de las naves de Bolaño. Supongo que en la confianza de que corriera mejor suerte que aquel otro tan ilustre y a lo que parece tan prescindido. Aquí va la primera sorpresa y espero que lo entiendan así. Podría ser una decepción para ustedes pero les robo que intenten ver aquí el primero y el único de los conejos que voy a sacarme de la chistera esta tarde. No he hecho el catálogo y lo que de aquí en adelante sigue será solo mi particular manera de saltármelo incluso de boicotearlo y de demostrar la inutilidad de la entusiasta y cartográfica empresa a la que me encomendaba Ignacio. Mi apuesta es y será un mapa sesgado un mapa en ruinas un mapa con enormes zonas ciegas que obligarán al lector al oyente a badear extraordinarios territorios de bruma en la confianza de que no voy a abandonarlo de que me he propuesto llegar a algún sitio y voy a hacerlo. Será con todo un mapa en ruinas como el que Borges dice extraer del libro de Suárez Miranda y que Ignacio parafrasea con inusitada facilidad. Un mapa cuyos restos perduran despedazados y solo sirven de cobijo a animales y a mendigos. Y es que uno es hijo de los planes de estudio que lo educan y a mí me enseñaron a saltar por encima de cualquier catálogo a si fuera el del mismísimo Homero. Tres La biblioteca Bolaño o la ansiedad de la procedencia Uno de los interminables empeños de la filología y por extensión de la crítica literaria consiste en llevar a cabo el inventario de las fuentes que se encuentran en el origen de una determinada obra. Así, en su celo por desentrañar la procedencia de las creaciones literarias la filología ha construido una historia de los textos basada en el entramado de deudas y polémicas entre unos autores y otros. Reconstruir la biblioteca Bolaño esto es su particular atlas de lecturas es una de las ambiciosas y en ocasiones desproporcionadas y también en ocasiones gratuitas labores que figuran en el programa de cualquier interpretación filológica sobre este y hago aquí extensible el caso o cualquier otro autor. Así, el estudioso de una obra que confía en el poder revelador de las fuentes también sabe y no sin desazón que su tarea no termina nunca pues todo texto remite irremediablemente a otro anterior. Llamo a ansiedad de la procedencia a esa desazón a esa zozobra de quien para hablar de un texto necesita de manera imperiosa saber de dónde viene saber a qué otras obras remite y así indefinidamente pues cada huella cada guiño descubierto se presenta como una ampliación del campo de batalla un nuevo sesgo desde el que acercarse y mirar. A esa inquietud tan filológica se le añade el hecho de que Bolaño como casi cualquier escritor es un lector siempre intencionado no deja de leerse a sí mismo en todos los otros libros. A la manera de un Rey Midas Bolaño convierte todo lo que toca en pistas que conducen hacia su escritura. Por ello en lugar de aceptar la desproporcionada empresa a la que me invitaba Ignacio no he tenido más remedio que ir progresivamente acotando el terreno reduciendo el mapa de lecturas hasta llegar a un número mínimo de obras que sin embargo lo pensaba y lo sigo creyendo ahora no es poco lo que permiten desentrañar. Las premisas de las que he partido a la hora de tomar prestados por utilizar esa imagen unos cuantos libros de la Biblioteca Bolaño han sido muy sencillas y en buena medida predecibles. Quería fijarme en aquellas obras que tuvieran como motivos comunes el viaje la búsqueda y el mito personal sobre todo ya os daréis cuenta que me he desplazado hacia este lado del mito personal y que mantuvieran cierto grado de vecindad con el horror es decir obras que pudieran figurar fácilmente en un índice de imprescindibles lecturas a la hora de acercarse a los detectives salvajes y 2666. Por otro lado también y para estrechar aún más el cerco pensé que podía centrarme solo en las lecturas que Bolaño hizo de obras pertenecientes al siglo XIX. Esto es como si fueran una serie de retos que me voy poniendo al ver que no voy a tener tiempo casi para nada. Esto suponía sin demasiadas trampas reducir la nómina a cinco o seis autores Edgar Allan Poe, Herman Melville, Mark Twain, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Marcel Suov y un autor sorpresa que hasta donde alcanzo a leer no se ha puesto aún junto al nombre de Roberto Bolaño y que es Balzac. Obviamente no podré tampoco hablar de todos y de hecho hablaré de Balzac y de Suov guardando el resto para un improbable futuro, un futuro en que acercare el asco a la investigación de mi esqueleto, perdón, acercare el asco de la investigación a la esquelética sardina de mis hallazgos. No es tampoco una elección la de leer a Roberto Bolaño desde el siglo XIX ni tan gratuita ni tan de ejercicio ni tan artificiosa como podría pensarse, pues creo que representa la mejor manera de definir lo que considero el núcleo indiscutible y personalísimo de su poética y que no es otro que su romanticismo y que aleja su obra de cualquier interpretación blandamente postmoderna. Aquí se ven también esas vendetas entre lecturas y entre críticos. Una lástima. Además, y en esto recojo una idea muy bien formulada por José María Cuesta Abad, leer de este modo me parece una estupenda manera de violentar el credo crítico dominante según el cual la compresión más aguda de una obra, más aguda y más esclarecedora de un autor y de una obra suele llegar de la mano de los métodos interpretativos bien contemporáneos de la obra o bien los de la última moda teórica. Avancemos. De camino a la poética de Bolaño. Hace ya más de un año Enrique Vilamatas leía en este mismo espacio una conferencia titulada La levedad Ida y Vuelta donde él mismo establecía tres etapas bien diferenciadas en la evolución e intenciones de su obra hasta el momento presente. Me parece pertinente poner este ejemplo porque ese mismo ejercicio de recapitulación vista atrás e interpretación propia no lo llegó a hacer Bolaño lo cual ha dejado algunas secuelas interesantes. Voy a hablar de tres de ellas. La primera es que esa panorámica sigue siendo hasta donde yo he alcanzado a leer una tarea pendiente. De hecho el sentido que puede tener que estemos esta tarde aquí. Espero llegar a proponer al menos una tímida posibilidad para la misma. La segunda es la dimensión aforística e incontestable que han cobrado sus entrevistas citadas siempre a granel en busca de las intenciones del autor dando por sentado que interpretar consiste en preguntar al escritor lo que el lector no ve tan claro. Esto da lugar a lecturas que yo creo que resultan poco más o menos que tautológicas donde lo dicho en una entrevista al final se busca su reflejo en un texto en la ficción y viceversa y donde creo que la interpretación se acaba ahogando digamos en ese ir y venir o en eso que más académica o pedantemente podríamos llamar el círculo hermenéutico. La tercera y más cómica de las secuelas de las secuelas de que Bolaño no estuviera aquí es la que por uso y abuso ha convertido las respuestas de Bolaño y alguno de sus autoprólogos en una suerte de refranero Bolaño o top ten de los epitafios hasta el punto de que dos frases sobre un samurái y un monstruo parecen haber agotado su poética y todo porque Bolaño no vino a la biblioteca nacional a pronunciar su charla y a decir lo suyo dejando en el aire la pregunta sobre cómo se leía a sí mismo que es la pregunta y sobre cómo parcelaba su obra. Mi narrativa dirá Bolaño es el proyecto de alguien que empezó siendo poeta y que buscó desesperadamente realizarse en la prosa. Ya está. Ese es su resumen. Esa es, a día de hoy, su conferencia completa de ida y vuelta. Pero enseguida me doy cuenta lo digo porque acabo de citar la frase del samurái y tiene como una especie de imán es imposible pasar por encima de ella. Me doy cuenta de que tampoco yo voy a poder pasar tan a la ligera por encima de las cuatro líneas sobre el samurái y su combate y su derrota a menos de que quiera obviar algo crucial y no quiero. Es difícil no haber escuchado a estas alturas la sentencia a la que me refiero y que tiene como muchas de Bolaño un aire de verdad última y de fórmula estoica. No obstante voy a volver a ella. Escribe Bolaño La literatura se parece mucho a la pelea de los samuráis pero un samurái no pelea contra otro samurái pelea contra un monstruo generalmente sabe además que va a ser derrotado tener el valor sabiendo previamente que vas a ser derrotado y salir a pelear eso es la literatura. Y aquí empiezan las sorpresas. Leerá en Balde quien busque esta imagen en las lecciones espirituales para jóvenes samuráis de Yukio Mishima Las frases de Bolaño son una justadísima y no importa si involuntaria traducción del que llamaré desde ahora el pasaje de la celada y que se encuentra en el primer capítulo del Quijote. Lo primero que hace don Quijote una vez ha decidido hacerse caballero es limpiar el mo y los orines de unas armas que habían sido de sus bisabuelos y entre las que no se encuentra la imprescindible celada de encaje. Sin dejarse abrumar por esa falta don Quijote se pone a ello y construye una para sí mismo para lo cual echa mano de unos cartones con que cubre el morrión que sí ha encontrado. Unos cartones que si uno lee las notas de Rico llega a la conclusión de que no son cartones como los entendemos sino una pasta mojada. Al morrión le compone don Quijote la visera y la encaja sobre los pernos y encaja todo lo que es necesario encajar para hacer pasar al morrión por celada. Entonces porque el tipo es listo y porque la costumbre manda a probar la armadura toma la espada improvisa un banco de pruebas donde asegurar la celada alza su brazo y como era de prever de un solo golpe añica el trabajo de una semana. Aún así vuelve sobre los despojos y los compone de nuevo y esta escena conviene imaginarla pacientemente de hecho hay que imaginar a don Quijote recogiendo y restaurando un pedazo tras otro imaginarlo reforzando los herrajes con despreocupada maña y paciencia de relojero hay que imaginarlo una vez da por concluido su trabajo en el instante justo en que se para ante la celada nueva ese momento es decisivo don Quijote parece satisfecho mira la celada y decide si decide no ponerla más a prueba por si acaso si por si acaso no la prueba y dice ale ya que hay que partir don Quijote como quien compra en un bazar en un bazar chino sabe de sobra lo que tiene entre manos lo sabe punto ha visto los pedazos no cabe duda por eso decide no volver a probarla y no la prueba no que la diputa y escribe Cervantes y sin querer hacer una nueva experiencia de ella la diputó y tuvo por celada finísima de encaje don Quijote sabe que va a perder que la celada es la que es y que además no va a enfrentarse contra otro caballero sino contra uno o varios gigantes y sin embargo sale sin que André Bretón tenga que darle ánimos ni decirle nada don Quijote parte por los caminos no hay una idea entre líneas la idea emerge ahí y es transparente dos puntos no hay aventura sin fragilidad la celada de Don Quijote es el bautismo de la intemperie antes de cerrar las consideraciones en torno a las entrevistas a las entrevistas de Bolaño me gustaría hacer una incursión más en ellas donde creo ver en las entrevistas me refiero a alguien que siempre rehuyó todo lo que fuera interpretarse que rehuyó a dar pistas sobre lo que quiso o no quiso hacer como una forma indirecta del a mí no me vengan con esas un excelente poema de hecho de José Daniel Espejo titulado Bolañana comienza con unos versos donde el escapismo de las respuestas de Bolaño creo que es descrito con conmovedora exactitud dicen así con tono de sarcasmo me preguntan podemos imaginar que es Bolaño quien está hablando con tono de sarcasmo me preguntan si intento transformar el mundo con poemas casi nunca respondo o lo hago con metáforas de feroces quimeras que es hermoso confrontar pero que siempre te tragan este modo evasivo de contestar hace que resulte aún más difícil sustraerse a la atracción que ejercen sus respuestas esas insaciables quimeras o esas teorías más líricas que exactas como las ha definido en algún momento Rodrigo Fresan atraen por controvertidas por rotundas y en muchas otras ocasiones por su efectismo faltón no conviene sin embargo olvidar que como ha señalado Juan Villoro la inmensa mayoría de estas entrevistas por el mero hecho de haber sido escritas según su consideración y sus palabras pusieron en juego su imaginación y las líneas en fuerza de su prosa pienso ahora que una forma si no muy muy novedosa si al menos más estimulante de volver sobre ellas sobre las entrevistas sería comenzar por considerarlas no tanto un género subsidiario con respecto a los poemas los cuentos y las novelas sino como un género en sí el problema es que como han servido habitualmente de causa probatoria para la interpretación ese lugar subsidiario o de nota pie que deberían tener al final lo cobran de una manera central de ahí esas lecturas más o menos tautológicas a las que me refería antes voy con los recorridos Bolaño los recorridos digamos esa especie de iluminaciones recíprocas entre como lee Bolaño a alguien y como él es leído desde ese texto tendrían todos la misma formulación en este caso Bolaño lector de y leído por Balzac o también un título probable sería ¿qué sinsabores son esos? Para el escritor y catedrático Juan Antonio Masoliver Ródenas los sinsabores del verdadero policía es sin duda cito sus palabras hasta el final el menos Bolaño de todos sus títulos y sin embargo queda claro a partir de los textos mecanografiados y de los conservados en el ordenador que para Bolaño era el título definitivo estamos ante lo que parece un título descriptivo largo sin el ritmo a que nos tiene acostumbrados y sin la mínima provocación o extrañeza y sin embargo encierra una clave en una escritura llena de claves metáfora que nos remite no solo a los detectives salvajes sino sobre todo a otro tipo también poco bolañano el de la novela inacabada de Padilla el dios de los homosexuales ambos encierran una clave ya he dicho que el verdadero policía no es otro que el lector condenado desde el principio a los insabores de encontrar continuamente pistas falsas hasta aquí la cita de más Oliver Rodenas creo sin embargo que contra el argumento impresionista de más Oliver Rodenas que no son tan falsas las pistas que deja Bolaño ni tan gratuitas evidentes no son pero si justificables y creo que sí al menos también rastreables la novela de Padilla pondré los dos ejemplos la novela de Padilla el dios de los homosexuales que aparece en los insabores del verdadero policía no incorpora ni mucho menos una novedad señala de hecho una figura o imagen en negativo que ya podía encontrarse en un poema anterior a 1994 titulado Ernesto Cardenal y yo donde el hablante describe su encuentro con el poeta nicaragüense al que a modo de saludo le dice cito simplemente los versos que hacen referencia a esta idea de Roberto Bolaño padre en el reino de los cielos que es el comunismo tienen sitio los homosexuales sí dijo él y los masturbadores impenitentes los esclavos del sexo los bromistas del sexo los sadomasoquistas las putas los fanáticos de los enemas los que ya no pueden más los que de verdad ya no pueden más y Cardenal dijo sí más clara aún y creo que menos proclive al psicoanálisis resulta la afiliación del título Los insabores del verdadero policía este es un ejemplo de leer en contra en contra de otra lectura ya hecha Balzac publicó entre enero y febrero de 1841 una novela titulada Un asunto tenebroso novela policiaca que dos años después en 1843 se reeditaría en forma de libro 1841 es un año fundamental en esta historia pues en el número del mes de diciembre del Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine aparecía el relato de Edgar Allan Poe que en la traducción de Julio Cortázar conocemos actualmente como los crímenes de la calle Morgue la novela de Balzac debe ser considerada entonces y en puridad aunque no le falten lógicamente en esto precursores la primera novela policiaca del mundo pero no será la novela de Balzac sino el cuento de Poe el que sirva como modelo básico a la investigación policial en la literatura esto creo que es evidente investigación basada no tanto en pruebas periciales o en truculentos trabajos de campo como en la agudeza de un detective para reordenar lo que a todas luces se presenta como un ropecabezas lógicos o muchas veces un simple acertijo verbal una prueba del éxito de este modelo serán las numerosas parodias que se hagan de él una de las más memorables quizás sea la de Borges y Bioy la que Borges y Bioy perpetraron a través del personaje de Don Isidro Parodi que como sabrán es alguien que resuelve los crímenes estando en la cárcel la novela de Balzac habría sin embargo otro camino al que la novela negra llegaría casi de modo natural con Dasiel Hammett y con Raymond Chandler el camino es este el hecho de que la investigación de un crimen que sirve para destapar la cara oculta de un suceso histórico o de una trama política sede dentro de la novela y resolución la de ese crimen que sirve para el destape de algo oculto perdón un suceso histórico cuya resolución se produce la de ese crimen se produce siempre tarde cuando ya nada puede hacerse para enmendar los hechos o ajusticiar a los culpables ese digamos sería el motivo que estaba ya en Balzac que no va a triunfar en ese momento sino muchísimo después para cuando en la novela de Balzac de hecho se resuelve el asunto tenebroso y realmente tenebroso pues mueren varios inocentes sin llegar a conocer la razón por la que se los ejecuta para cuando sucede esto es decir para cuando se resuelve los responsables del crimen están destinados a gozar ya para siempre de la impunidad la novela de Balzac se demora en su avance y está cargada de digresiones impertinentes o de deliciosas expansiones ahí también depende mucho del placer con que el lector se vaya a enfrentar a ella o se vaya a acercar a ella y las concesiones que esté dispuesto a hacerle es muy probable que Roberto Bolaño la leyera en la traducción de Pedro Darnel que ha circulado en cualquiera de las diversas ediciones perdón que la leyera en cualquiera de las diversas ediciones que han circulado desde que la colección RTV la publicara por primera vez en 1969 con un tamaño de letra además si lo conocen la edición realmente disuasorio ya llegó el primer capítulo y por tanto también la primera de las entregas de la novela de Balzac llevaba por título Los sinsabores de la policía de la policía a secas porque en Balzac la policía como institución encarna de principio a fin la figura de quien comete un crimen amparado en el poder que le ha sido concedido y esta es la razón que me lleva a pensar que el guiño de Bolaño es absolutamente premeditado y conocedor el policía de Bolaño es verdadero precisamente para distanciarse del policía corrupto de Balzac creo que el objetivo es revelador el policía en que Bolaño piensa no es ese de la misma manera la novela negra que le va a interesar a Bolaño no se encuentra dentro de los moldes que proponen una resolución analítica de los crímenes no elige a Poe no elige el Sudoku no elige a Don Isidro Parodi elige la solución ética y a pie de calle la que va del largo adiós de Ramón Chandler a mis rincones oscuros de James Elroy una novela negra que sobre todo el retrato de un oscurísimo clima moral nos encontramos ante el reconocimiento de una deuda de Bolaño hacia Balzac y ante una interesante relectura de la obra de Bolaño desde la obra de Balzac de quien Bolaño escribió y no en una entrevista lo siguiente nadie le exige a Balzac que sea Estendal a Balzac solo se le exige que sea Dios penúltimo Bolaño lector y leído por el siglo XIX instalarse en el siglo XIX de la mano de Bolaño por continuidad también con la lectura de Bolaño implica preguntarse por el modo en que este entendió leyó y se apropió del romanticismo su poesía resulta para mí desde luego el lugar idóneo para dar con la respuesta sobre cómo va a ser ese romanticismo de Bolaño la poesía de Bolaño tiene dos grandes patas dos grandes patas que además resultan desproporcionadas entre sí y que hacen de sus poemas siempre algo marcado por una peculiar cojera por un lado estaría la pata de Parra que rechaza abiertamente cualquier modelo de representación que resulte afectado o grandilocuente si exceptuamos la costumbre de escribir con renglones rotos que ya es de por sí si me permiten bastante atildada por un lado entonces Parra y por otro el romanticismo un romanticismo claro perro el libro de poemas más conocido de Bolaño me refiero por supuesto a los perros románticos contiene en su título esta en apariencia contradictoria poética donde lo romántico es su sustancia y lo perro funciona a lo largo de todo el libro como adjetivo ¿qué puede significar esto? ¿ante qué romanticismo estamos? un romanticismo que mediante su perrez busca espiar la carga de cursilería que un uso sobre todo comercial y sentimentalista y casi llorón le han acabado dando esa conjunción de lo romántico y lo perro esa cojera no podría resultar entonces más armónica Bolaño toma del romanticismo su irreverencia original y su talante borrascoso sin olvidar en ningún momento su carga esotérica y visionaria y aquí hago un apunte porque Bolaño fue creo que un atento lector del entusiasmo y la quietud que fue una antología que publicó en Tusquets en 1979 a cargo de Antoni Marí en síntesis una poesía la de Bolaño que tiene como centro una visión onírica o si se prefiere afiebrada o visionaria de lo real y una escritura que no hace ascos al feísmo y que se opone así si se me permite la vaguedad de los términos a una belleza más convencional vuelvo a Parra pues Parra es el perro que vigila en la distancia como Apolo para que el romanticismo de Bolaño no se vaya demasiado lejos Parra es en suma el tropezón la zancadilla la alegre cojera del romanticismo de Bolaño no ignoraba a Bolaño tampoco que a los discípulos de Diógenes conocidos como la secta del perro los llamaban los perros a secas cuando querían insultarlos la vida precaria de aquellos resultaría difícilmente asumible de hecho con un pintiparado y prototípico dandy romántico ahí tenemos otra clave el romanticismo de Bolaño opta por el lado estoico y menos perfumado opta como lo hubiera hecho Arquíloco de Paros por un romanticismo en Esparta y si Arquíloco de Paros decía ganarse los chuscos de pan con la lanza y el vino de Ismaro con la lanza y bebía apoyado en la lanza Bolaño en el poema San Roberto de Troya escribía con humor cervantino que rimas son esas dije empuñando mi espada como vamos de tiempo muy mal cinco minutos vale pues me voy a saltar casi todo porque ahora quería hablar de la lectura que realmente me interesa que es Marcel Suave y Roberto Bolaño y como el motivo de la cruzada de los niños va a ser un motivo fundamental al que va a responder prácticamente en toda su obra me voy a permitir resumirlo así el encuentro el encuentro con esta idea surgió en uno de estos rastreos bibliográficos en un poema de 1978 que Bolaño escribe recién llegado un año después de haber llegado a Barcelona está escrito como una postal este poema es una postal que le envía a Mario Santiago en ese momento ya estando él en Barcelona y con un mar de por medio va a preguntarse de una manera muy clara que es lo que ha vivido detrás de él que es lo que ha supuesto el infrarrealismo y también que partido que partido en tono épico puede sacarle a ese infrarrealismo en la postal para Mario Santiago le dice lo siguiente insisto que es un poema que está publicado pero que se sigue dejando leer como una postal y para mí tiene el encuentro además en unos versos lo señalaré ahora Bolaño está buscando algo está buscando esa pregunta por el pasado por el infrarrealismo y va a dar con el elemento que procede de un libro que es el de Marcel Suoff y la cruzada de los niños que de alguna manera va a esclarecer esa mirada dice así recuerda Mario la poesía ha hundido a muchos si los días favorecen la extensión del viento es porque el viento se extiende con fuerza y ya nada queda por hacer sino decir sí o no y contemplar esas manchas nuestros trabajos por así decirlo nos han arruinado un buen número de sueños y el bosque sigue intacto ¿cuál es el tamaño de nuestra leyenda? pobres muchachos arrastrados por la marea un techo de estalactitas siempre se movió sobre los caminos rurales y de tantas formas extremas de comunicarnos ya solo quedan mapas que ni el más joven de nosotros puede leer o tal vez sí no lo sé es difícil caminar una ciudad sin amor pero es más difícil caminar amando como lo hicimos nosotros en México DF esa es la postal para Ignacio o sea, perdón esa es la postal para Mario Santiago ¿cuál es el tamaño de nuestra leyenda? la primera vez que como os decía que leí eso esos versos supe que había encontrado algo que era medular en Bolaño esta pregunta creo que de hecho divide además su obra en dos antes de ella el infrarrealismo y la experiencia latinoamericana y después la recuperación mítica nostálgica e irónica de la juventud y la vanguardia que culmina en los detectives salvajes y en esa escena final de Amuleto que todos quienes lo hayan leído recordarán esa imagen que unos niños después de un recorrido más o menos pictórico que va de Caspar Friedrich al doctor Atel pasando por los cuadros de Remedios Baró unos niños se pierden en mitad del abismo y van cantando el cántico y la pérdida en el abismo me parecen dos cosas que también están ligadas en Bolaño y que me parecen muy sugerentes y una vez más también muy románticas novelas estas los detectives salvajes y Amuleto tras las cuales Bolaño volverá a la indagación sobre el mal y sobre la violencia que es la línea de sombra que su obra trabaja en paralelo desde Oberol Blanco también un poema publicado pero en este caso en 1976 que es en un poema que hablando de él en términos modernos diríamos que es un poema autoficticio y que es la primera vez en que refiere su encarcelamiento en Chile y termino con la coda porque no quería perdérmela desearía cerrar este ya largo paseo y estrepitosamente cortado con una nota mínima una nota amable es decir sin anécdota y sin moraleja el bibliotecario más valiente que conozco está al frente de una biblioteca pública que es la viva imagen de la resistencia el bibliotecario más valiente que conozco trabaja en Cigoitia un municipio de la provincia de Álava que más que pequeño es breve y en el que se lee con necesidad y con rabia es decir con inteligencia con desconfianza y con tenacidad sobre la puerta de la biblioteca que custodia el bibliotecario más valiente que conozco están pegados dos poemas que Bolaño dedicó a su hijo Lautaro Lea los viejos poetas y Biblioteca esos son los títulos de los poemas Bolaño los escribió en el verano de 1992 durante o inmediatamente después de un ingreso en el hospital Vallebrón acerca de estos dos poemas dice Bolaño que son muy sencillos que los juzga torpes en la ejecución y que los gobierna sobre todo la voluntad de ser claros en el primero de ellos cito un poeta pide a los libros que amó y que le inquietaron protección para su hijo en los años venideros en el otro poema por el contrario el poeta pide a su hijo que cuide de los libros en el futuro es decir que los lea protección mutua como el lema de una banda de gángsters invicta hasta aquí la cita de Bolaño refiriéndose a esos dos poemas ignoro el efecto que causan en los habitantes de Cigoitia estos dos poemas ignoro si una vez leídos la gente se para y vuelve a ellos otra vez ignoro si son poemas que haya que leer muchas veces o se entienden desde antes porque están ahí donde se ruega guardar silencio apagar el móvil no fumar la puerta de la biblioteca es doble y en cada una de las hojas hay un poema el usuario el hipotético lector debe empujar esas dos hojas como si entrara en un salón del oeste al fondo detrás de la barra le espera el bibliotecario más valiente que conozco parecen dos centinelas dos ángeles custodios los poemas de Bolaño pero no piden silencio piden otra cosa y esa cosa es buena y está bien muchas gracias muchas gracias Rubén me siento la premura al frente de los cuentos póstumos de Bolaño el secreto del mal para justificar que la mayoría estaban inacabados sostuve que la de Bolaño es una poética de la inconclusión de un aclamamiento así que es bueno que una conferencia quede incompleta suspendida me parece muy Bolaño bueno pues pasamos a hablar a partir de tus indicios y de otros sobre eso sobre ese mapa que no que has incumplido y que seguramente está por cumplir sin embargo yo quería empezar tú tienes un par de preguntas que me gustaría que hicieras me habrías hablado de ellas pero quería empezar hablando de que creo que una de las razones por las que Bolaño ha cobrado tanto relieve es no sé cuándo lo decía no sé si lo he dicho antes o en la pequeña entrevista que me han hecho antes el hecho de que era un escritor que leía a sus contemporáneos y que los leía cartográficamente es decir los leía con voluntad expresa de posicionarse respecto a ellos la juventud vanguardista de Bolaño en México le arraigó en él la costumbre de ver el mundo y sobre todo la literatura como un territorio dividido por Río Grande donde están a un lado los buenos y al otro lado los malos conmigo o contra mí y Bolaño lee siempre así Bolaño lee en clave de aquellos que les nutren y en los que él se refleja y aquellos a los que detesta y esta forma de leer yo creo que se ha contagiado bastante en unos tiempos tan ecuénicos tan ecuánimes como los nuestros un escritor que lee primero un escritor que lee a sus contemporáneos que ya empieza a ser una rareza y luego que los lee programáticamente que los lee con voluntad de intervenir esto lo hace Bolaño solamente a partir de cuando empieza a tener relieve como escritor es decir a partir del año 98 cuando empieza a escribir artículos para la prensa y esos artículos se convierten en armas arrojadizas en las que va consagrando y sobre todo en las conferencias últimas de su vida va anatimizando aquello que a él no le gusta me parece que esta forma de leer es muy importante se contagia en su literatura y hace muy importante el trabajo de bucear que es un trabajo de muchos años de bucear en la biblioteca de Bolaño una biblioteca por otro lado que no existía porque Bolaño debido a su vida nómada solo empezó a almacenar libros a partir de que se asentó en Blanes en los años finales de los 80 es decir que hay 25 años de la vida de Bolaño en los que él lee compulsivamente libros que va abandonando por el camino aquí yo quería preguntarte Rodrigo para hacerte el pase sobre eso sobre tu percepción de la biblioteca de Bolaño y tú que hablabas tú sí que hablabas de libros con él si conoces esa biblioteca o la compartíais bueno yo antes que nada agradezco la invitación es un placer estar aquí es un placer estar en una biblioteca siempre y antes de entrar en lo que me preguntas puntualmente yo ya estando en diciembre y terminándose el año tengo que confesar que a mí la idea de la celebración de los 10 años de la muerte de Bolaño me incomoda y pensaba que tal vez y lo digo recién en diciembre cuando ya no hay posibilidad de retorno digo si no tendríamos que estar celebrando los 21 años de que Roberto se convierte en un superescritor digamos se cumple 21 años de su primer ingreso en Valdebrón como dijiste tú y que él sale de ahí como transfigurado con una noción de que el tiempo va a jugar en contra de él y siendo ya un superlector porque ya era un superlector yo creo que hasta entonces no era un superescritor era alguien que quería ser escritor era un lector que escribía o era un escritor que leía pero no estaba muy claro y él sale de ahí con el como dotado de una especie de superpoder o superestigma o supermaldición pero ahí el grueso y la potencia de la obra de Bolaño tal como la conocemos se hace en esos 10 años de los que se cumple 21 justamente desde el momento en que él dice bueno tengo que ponerme a escribir en cuanto a la biblioteca de Roberto yo pensaba decía que bueno yo siempre dije que hay escritores que leen y lectores que escriben y que hay los escritores leen de maneras muy diferentes hoy venía leyendo en el tren releyendo un libro de Francine Proust muy bueno está traducido en crítica que se llama como lee un escritor y que cuenta como los escritores leen de una manera diferente a los simples lectores que es algo que yo extraño a veces yo a veces tengo como recuerdos probablemente potenciados falsos e infantiles de como era leer sin ser escritor o sin querer ser escritor y creo que debe haber tenido un año más o menos de eso de los 5 a los 6 años porque ya enseguida quise ser escritor pero lo recuerdo como una experiencia genial leer digamos sin el peso de estar leyendo algo de lo que tenías que aprender de lo que tenías que observar cuidadosamente de lo que tenías que nutrirte y una cosa que yo y esto no puedo asegurarlo porque no está Roberto aquí pero que siempre envidié en Roberto que me parece que siendo un gran lector nunca perdió la inocencia del lector puro tenía que estar como como tuve el cerebro dividido en dos hemisferios y con una mitad del cerebro leía como escritor pero con la otra todavía podía leer con el puro con el puro placer del lector y me parece que eso está clarísimo clarísimo en su obra por ejemplo hay escritores donde sus lecturas están claramente dispuestas en su obra y están muy sistematizadas y muy claras y muy razonadas por ejemplo el caso de Ricardo Piglia puede ser un caso paradigmático de escritor en actividad al que sus lecturas apoyan claramente o su obra está muy muy y me parece que en el caso de Roberto eso las lecturas de Roberto dentro de su obra si bien están presentes y están muy claras están todavía imbuidas como de un de un espíritu santo canesco d'artagnanesco conde de montecrisesco o algo como de puro placer y de pura pura velocidad y de pura pura alegría una de las experiencias que yo tuve con Roberto frente a su biblioteca que era una biblioteca en su casa que estaba muy ordenada en su casa él tenía como una biblioteca Jekyll y una biblioteca Mr. Hyde me parece la biblioteca que estaba en los libros que le interesaba llevarse a su casa estaba muy ordenada muy dispuesta y después en el estudio que tenía enfrente era una especie como de agujero negro caos agujero negro de Calcuta donde estaba todo desordenado y todo y todo apilado me acuerdo que una vez de pie frente a su biblioteca en Blanes la biblioteca ordenada a mí me faltaba un ejemplar una de las traducciones de Stendhal en el libro de Bolsillo yo creo que era Armancia o algo por el estilo y él era generosísimo con sus libros prestaba todos sus libros los regalaba no tenía ningún problema en quitárselos de encima del mismo modo cuando llegaba a tu casa arrasaba con tu biblioteca también quiero decir era una generosidad a cuenta de pero me acuerdo pero me acuerdo de decirle uy mira este es el único libro que no he leído de Stendhal me lo prestas y me acuerdo que fue una de las pocas veces que realmente me asustó me cogió así de las solapas me empezó a sacudir y decirle Rodrigo Stendhal no se presta nunca a esta distancia de la cara yo me quedé como muy sorprendido decía ¿por qué Stendhal? tal vez se le hubiera pedido otro yo decía bueno pero me dice no no Stendhal no se presta nunca yo me quedé pensando muchos años y muchos años este incluso después de su muerte y uno de esos momentos cuando se despierta a las 3 de la mañana tuve la revelación de por qué Stendhal no se prestaba nunca y me di cuenta de que no se prestaba nunca porque Stendhal es la velocidad es el escritor veloz y Roberto es un escritor veloz incluso por razones bastante parecidas por las cuales Stendhal se convierte en un escritor veloz obligado por las circunstancias por premios económicos primero y luego por problemas de salud o sea es famosa la anécdota de que Stendhal escribe la cartuja de Parma creo que en un mes y medio una cosa así que queda inconclusa además o sea está terminada pero está inconclusa también cosa que es aplicable tanto a a 2666 como si se quiere a los detectives salvajes ¿no? entonces me di cuenta de eso ¿no? de cómo Roberto un poco asimilaba asimilaba sus 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 lecturas no en tanto argentino escritor argentino yo siempre decía que Roberto me parecía un escritor muy ¿me prolongo? ¿sí? ¿sigo hablando? no mucho más pero puedes medio minuto más a mí me interesa esto que dices de la fricción de Bolaño en el autorretrato que se puso al frente de autorretrato autobiográfico que se pone al frente entre paréntesis él termina diciendo soy mucho más feliz leyendo que escribiendo puede pasar todo el mundo no estoy seguro de entrada hoy vivimos en la época de los escritores que no leen o sea de la gente que escribe y no lee yo terminé mi último libro hace una semana y mi primera sensación y mi primer alivio fue decir Rodrigo tú no eres ejemplo de nada ¿qué día puedes entenderlo? perdón ¿cómo vas a servir? la persona que dice que a los seis años quería ser escritor eres un monstruo Rodrigo lo siento yo creo por el contrario que es muy importante este contagio porque en Bolaño se nota al lector es el escritor en el que se nota al lector y se nota al lector que no solo lee estratégicamente y políticamente en el sentido de su política literaria sino que está leyendo con ese placer un poco y es un escritor que da ganas de leer si eres el puro lector y da ganas de escribir si eres además escritor me parece que también no ocurre con muchos escritores eso esa especie de transmisión de un virus y de una pasión yo creo que son las claves en estos tiempos del éxito de la fórmula Bolaño es eso tú has trabajado sobre la idea quería de todas formas contestarle algo también a Rodrigo Fresan y es que esa esquizofrenia del lector puro y de escritor como entendiendo uno como alguien más atento al placer y otro como alguien más atento a las estrategias creo que que se da también en una cuestión del tiempo creo que Bolaño es mucho más lector puro y buscando ciertas compañías en el camino con los escritores ya fallecidos que con sus contemporáneos o sea creo que ahí sí que hay una esquizofrenia muy clara en la lectura de los contemporáneos se ve al Roberto Bolaño amigo y también se ve al Roberto Bolaño muy político que no tiene problemas en comprometerse diciendo cosas que pueden sentar mal entonces es curioso también como esas cosas que sientan mal se han intentado desactivar diciendo que es un Bolaño airado que es un Bolaño pues que está resentido etcétera etcétera cuando en el fondo hay una carga política muy poderosa yo creo que si algo no era resentido me parece que era una especie de francotirador eufórico me parece quiero decir nunca lo movió el resentimiento a la hora de lanzar esas opiniones sino una especie de alegría que puede ser cuestionable pero me parece que era una especie de alegría e incluso de de tendaliana si quieres de Fabricio del dono me parece que es como una cosa como de espadachín realmente de descolgarse con las cortinas como en las películas estas de Douglas Fairbanks y Errol Flynn a mi de hecho me divertía mucho cuando yo lo veía lanzar ese tipo de opiniones porque era muy gracioso en ningún momento resultaba ofensivo si, si, si completamente ofensivo si tu lees los mitos de no, pero lea lo diferente yo te hablo de como él lo decía ah, como él lo decía si, pero digamos que en el momento de escribir en el momento de escribir él sabe que quiere trazar siempre una raya y quien está en su bando y quien no en el sentido de bandería bueno, él tenía este proyecto de antología te acuerdas de un ejército ¿no? el cargo más humillante era la Cruz Roja iba a ir la mayoría y iba a ir a la Cruz Roja y después había como pero es cierto que había un proyecto de Bolaña que lo acarició y llegó a hacer listas al respecto de un proyecto de hacer una antología del cuento latinoamericano pero contemporáneo estrictamente contemporáneo lo cual habla de la dimensión política de su lectura como tú me hubieras dicho de lector contemporáneo que es otro muy distinto del lector del pasado en este sentido también hay que tener en cuenta y querría que habláramos de esto por un lado la obsesión que tiene Bolaño con el escritor perdido con el escritor olvidado que es una clave fundamental de su obra él siempre está pensando en la posibilidad a la búsqueda de ese escritor que escribió una obra de la que nadie se entera pero maldito también ¿no? un poco maldito no, no tanto maldito yo creo que tiene que ver algo con su propia trayectoria de escritor o sea, con algo de que él fue durante atravesó 15 años siendo un escritor desconocido y que seguramente consideró seriamente la posibilidad de morir sin ser un escritor conocido y tiene una fascinación sobre la obra perdida y sobre el libro perdido creo que hay un cuento que lo relata de manera extraordinaria que es Henry Simon Le Prince en llamadas telefónicas que habla sobre ese autor menor que tiene una integridad bestial porque está en la Francia invadida y hay un momento en el que él sabe que no va a llegar a nada digamos si no se acerca un poco a quien maneja el poder al menos el poder literario y publica y hay una noche una de estas noches catárticas febriles de Bolaño en el que este escritor se pone a sí mismo en el espejo y dice bueno, este es el momento y decide que no y eso lo pierde y al final del cuento termina con unas frases que no voy a saber reproducir muy emocionantes con respecto al resto de los escritores que van a mirar a este tipo y que la mayoría no lo van a reconocer pero para aquellos que algo puede sonarles será sobre todo un toque de advertencia ese autor que es un toque de advertencia en ese sentido sí, perdido perdido por su por su aspecto menor y casi diría que por una cuestión de destino que es algo también fascinante en Henry Simone Leprince en la noche que se encuentra con una chica y la chica durante no sé si a la noche o a la mañana le acaba diciendo es que lo llevas escrito en tu cara es que este es tu destino en cuanto a lo que decías del escritor perdido y la posibilidad de no llegar a ser tenía una especie de fantasía que una vez me contó que él a veces tenía la sospecha que durante su primer episodio hepático en el 92 el Valdebron había muerto realmente y que los 10 años de sobrevida y de gloria literaria y de obra que tuvo eran los segundos o los minutos que él no es que había visto pasar toda su vida en cuestión de minutos sino que había visto el resto de su vida en cuestión de minutos y entonces que todo eran los libros que había escrito la gente que había conocido todo era el momento de la agonía en el año 92 a lo que yo cuando me lo contó le dije oye pero entonces Roberto yo soy un personaje tuyo nada más no tengo ninguna entidad real y me dijo bueno Rodrigo me dijo mejor personaje mío que Isabel Allende en ese sentido creo que te interesa es decir los ataques de Bolaño son siempre contra falsos escritores es decir él no ataca a los malos escritores o a los pobres escritores nunca un escritor menor ataca frontalmente a los escritores que ocupan una visibilidad y un puesto que no les corresponde por su calidad es sabido que en 2666 las voces que oye al malcitano lo digo yo al final de la nota que acompaña la primera edición hay una nota en los manuscritos de Bolaño que dice que esa voz era de una especie de marciano bueno era de la tierra a buscar textos de escritores desconocidos y olvidados yo creo que esta dimensión del escritor perdido y olvidado es clave para saber que Bolaño leía y en este sentido creo que la lectura digamos placentera y la política se confunde leía con algo parecido a un espíritu casi de redención de salvar la idea de que allí fuera hay un montón de voces gritando y que si yo la escucho adecuadamente la salvaré había algo como casi trágico en la idea de no tanto la literatura como toda la grasa que rodea a la literatura que es esas millones y millones de voces de gente que ha escrito que ha querido expresarse y que a nadie ha escuchado y el escritor que está como siempre pendiente de esa voz de esos muertos como los muertos anónimos de 2666 de hecho yo creo que uno de los efectos más dolorosos más allá de lo personal de la ausencia de Roberto Bolaño incluso de todos los libros que pudo llegar a escribir porque si algo no daba la impresión Roberto era ser un escritor cerrado terminado o sea estaba lanzado hacia el abismo y hacia el infinito era por ejemplo si calculamos sus años posibles de los 50 a los 60 años que tendría ahora era yo creo ya desde un lugar privilegiado consagrado la guerra que podría haber llegado dentro del mapa de la literatura latinoamericana quiero decir entre mi generación y generaciones anteriores y la generación del boom hubiera parecido una especie de monolito de 2001 o de la odisea del espacio para joderle la vida a todo el mundo hubiera sido muy saludable y muy interesante el momento en que muere Roberto todo vuelve a estar como estaba o sea otra vez con todo el respeto que me merecen Gabo Marito los jóvenes como por ahí la idea de una gran novela latinoamericana la idea del boom el fantasma del boom otra vez potenciado de una manera como estaba pero con Bolaño en medio por eso no tan como estaba es decir sí pero 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 creo que hubiera sido bastante interesante lo que podría haber llegado a ocurrir de todas formas sí que creo que precisamente ante qué se va a poner Bolaño y jugando un poco a qué hubiera seguido ahondando me parece que el tema por ejemplo generacional sí que sí que lo da por cerrado en amuletos sí que sí que hay una lectura más o menos claudicante de él mirándose en la generación y que sin embargo me ha recordado precisamente por esa imagen que te contaba él en el valle de Brón viendo pasar no sus años pasados sino lo siguiente ante qué se está poniendo ahí Bolaño y en ese sentido cuando yo he hablado por ejemplo de este poema que escribe en 1976 que lo escribe prácticamente en el pasaje de Chile a México de vuelta y se ve él en la cárcel de Chile casi como un Neruda cantando a Nueva York y mirando desde allí y cuenta esa violencia creo que ese otro motivo si lo generacional para mí claudica o lo cierra en amuleto el horror o en este caso eso tan oscuro a lo que se enfrenta en el valle de Brón que no sabemos poder o sea no podemos saber tampoco muy bien qué es y además tampoco podemos saber hasta qué punto estaba ya alimentado por ese mito de escritura de escritura en progreso pero creo que en ese caso el ponerse frente al horror y ponerse entre algo que es terriblemente opaco al sentido que es muy difícil que la palabra lo acabe de decir del todo me parece que sí que es buscar por fin un motivo que dé para siempre un motivo que uno no acabe de decir da igual que sean 2.666 golpes o muertas etcétera no se acaba de decir me parece que esa prueba de fuerza sí que es muy interesante frente al otro digamos al otro ramal que es el de lo generacional el de la derrota que creo que es el que alimenta mucho el mito propio y qué es lo que ha sido golaño en el infrarrealismo que es lo que ha sido después y que eso lo enlazan como figura sin embargo la pelea que digamos va por esa otra línea de sombra como decía yo antes de su obra me parece que ahí sí que es un pulso con algo completamente distinto o sea me parece que ahí sí que veo a alguien en un sentido kafkiano bajándose al sótano y atándose a una silla y poniéndose a escribir frente a eso que sabe que va a ser muy estimulante también porque hay una fascinación con el horror no hay denuncia ni crítica esto también hay lecturas que propenden a esa facilidad Bolaño y la crítica de los crímenes no hay crítica no se está diciendo en ningún momento no se habla en 2666 cuáles son los elementos políticos económicos etcétera que están provocando toda esa cantidad de muertes no hay ese juicio hay una mirada dispuesta a absorberse y hay una cosa muy interesante está todo esto de la épica de la derrota y del poeta maldito y de los que van vagando por el mundo que es un tema muy latinoamericano y una especie también de regocijo poético ante la visión del horror pero hay una cosa que me parece muy particular y muy interesante que es al mismo tiempo una conciencia total y absoluta del futuro siempre está el futuro como por delante y siempre están los personajes lanzados hacia el más hacia el más adelante al principio hablabas del interés de Roberto por la ciencia ficción que era otra cosa que a mí me interesaba mucho ¿no? sentido yo en ese sentido me sentía muy cercano con Roberto porque tanto él como yo yo empecé a leer a Philip Dick a los 8 o 9 años antes de sin aparato prestigiante sin aparato pero bueno no puedo soportar que seas tan precoz no, no es precozidad luego te explico porque si quieres no, pero quiero decir tuve la suerte de leer a Philip Dick sin todavía el aparato prestigiante de Philip Dick es un gran escritor o es un gran entropista o que se yo etcétera él también lo leyó muy de joven ¿no? y otra de estas cosas que viniendo en el tren se me ocurría ¿no? decía ¿qué diferente debe ser ser un fan de la ciencia ficción de la ciencia ficción cuando no tienes una espada de Damocles encima digamos cuando tu futuro aparece como más o menos acotado y cómo se debe leer la ciencia ficción si tú piensas que tienes unos años relativos y un futuro limitado y que no vas a llegar a ver el futuro por ejemplo si tú tienes una enfermedad complicada incurable o difícil de curar la ciencia ficción también por ejemplo es la promesa de una cura milagrosa que se descubra algo la semana que viene y que te solucione que te solucione la vida ¿no? entonces yo me imaginaba en Roberto leyendo ciencia ficción ¿no? incluso una de las últimas conversaciones que tuvimos en un café a la vuelta de donde yo vivía a propósito de nada que fue como estábamos con Alfredo Garófano que era también amigo de él nos quedamos helados porque Roberto empezó como una especie de soliloquio tomando un té en una mesa de café diciendo este cerebro en este cuerpo de mierda decía si a mí en este momento viniera alguien y me dijera tomo tu cerebro y te pongo en un organismo robótico cromado y digo sí ya firmo inmediatamente ¿no? entonces decía claro ¿no? ¿cómo se debería leer? ¿cómo leería él toda esa especie de literatura que uno la lee todos tenemos fecha de caducidad más pronto más tarde obviamente pero no la tenemos tan presente ¿no? Sí pero yo creo que la ciencia ficción es precisamente lo que leemos igual lo que leemos más parecido ¿sí? Sí porque en el fondo está situado en un futuro yo no leo bueno yo no leo la ciencia ficción pero pocas veces que leo o visto la ciencia ficción no digo la idea del futuro porque generalmente los libros de Roberto si te lo piensan terminan como una especie de invocaciones homéricas hacia lo que vendrá ¿no? o sea los jóvenes que vendrán a los que harán tal cosa etcétera etcétera y se ubica ya como parte de un pasado que lo va lo va como arrastrando arrastrando hacia atrás curioso eso mientras que buena parte de la literatura latinoamericana o de la gran novelística latinoamericana se ocupa o del momento puntual o de un pasado pero el futuro realmente pero sería que a la gran novela latinoamericana no le importa mucho ¿a quién le puede importar el futuro en estos tiempos? ¿no? ¿qué depresión? pero a mí me interesaría que habláramos de algo que tú alguna vez has insinuado de la figura o sea de cómo leen los personajes de Bolaño y una obra que está llena de lectores y que está además llena de críticos ¿no? en el año 2666 hay toda una parte que está dedicada a críticos que están leyendo un escritor oye pues esta cosa que dijo Alan que es muy curiosa que por ejemplo en los detectives salvajes no hay poesía si bien son poetas todo el tiempo y uno tiene que pensar que la universidad desconocida es el hermano gemelo de los detectives salvajes que toda la obra poética de los detectives salvajes que no se muestran ni se ve ni se menciona ni se cita es la universidad desconocida ¿no? Hay una cosa curiosa voy a responder de dos maneras a esto me parece muy interesante y por un lado la lectura eso es muy fácil de comprobar en los comienzos de los cuentos ¿no? y de las novelas la lectura actúa como una especie de disparador de la acción es como el por supuesto de la aventura ¿no? hay una idea que me gusta mucho está en el primer capítulo de Mark Twain hacia el final Jack está fumando en la habitación y entonces oye unos chasquidos de una rama afuera en el bosque es de noche y se acerca a mirar y dice por supuesto ahí estaba Tom Sawyer esperándome ese por supuesto de la aventura de de Hackel Berry Finn está directamente como por supuesto en los detectives salvajes pero allí donde no está es una escena de lectura normalmente y 2666 empieza con una magnífica escena de lectura en la que desde luego hay algo hipnótico y también insomne en ese tipo de lectura sin embargo si uno lee con esta malla ¿no? de decir bueno ¿cómo leen los lectores dentro de la obra? ¿qué figuras y qué escenas de lectura hay en la obra? pues es curioso porque de repente ahí está atravesado por algo muy cotidiano la mayoría de los lectores en las obras de Bolaño animo a quien quiera hacer esta comprobación es gente que intenta leer y se queda dormida el sueño le vence y no me parece no me parece gratuito de hecho una de las cosas que creo que se podría hacer siguiendo la estela de la función también de los sueños en Roberto Bolaño sería dividir la literatura en dos aquellos escritores con una capacidad extraordinaria para recordar sus sueños y aquellos escritores con ninguna porque en este aspecto alucinado y en el aspecto también de la ciencia ficción veo los sueños se mienten básicamente lo sabemos ¿cómo? los sueños se mienten básicamente por supuesto pero hay algo de querer aprovechar pero hay algo de querer aprovechar ese sustrato son el recuerdo de un recuerdo no son nunca la exactitud son la lectura del sueño volviendo a lo del lector en este punto de vista Bolaño desde luego es el lector el escritor que recuerda sus sueños que era mortal como lo recordaba sus sueños y sí que hay esa presencia además una cosa que me parece que no se habla aquí pero que me parece que es tan importante como la lectura y que no deja de ser una forma de lectura que es la miradura o la mirada que es el cine para Roberto que es una forma de lectura también y las películas clase B quiero decir todos los que lo conocíamos sabíamos que él se pasaba a trasnoches larguísimos viendo películas espantosas de estas que pasaban y la obra de Roberto está llena irrumpen películas constantemente y descripciones enteras de películas inventadas o no la película B también es otro modo de recuperar ese escritor y también la biblioteca y me lleva a eso esta idea la biblioteca como el contacto inevitable con la posteridad que va a tener un escritor es muy distinto hay un tour Bolaño ahora no sé si lo saben hay una especie de recorrido Bolaño donde tú pagas y uno de los lugares donde te llevan es el videoclub aquí era donde Roberto Bolaño sacaba las películas que veía a la noche sí ahí hay algo de recuperación pero en lo que yo decía de la biblioteca está el motivo que creo que es muy inquietante un escritor o sea un lector se enfrenta a una biblioteca de manera abrumadora con lo que queda por leer me pongo en ese caso para un escritor es lo que queda por leer y inevitablemente ese primer contacto ese primer fogonazo con lo que puede ser la posteridad algo incómodo algo incómodo incluso para Bolaño que lo trata de esquivar con estas frases así un poco evasivas de en el futuro Menganito y Cervantes no en mil años sino en dos mil serán iguales serán nada pero creo que sí que hay una medida de fuerza el escritor dentro de la biblioteca es una medida inevitablemente llega a ese tipo de contacto Bolaño empieza a escribir crítica digamos en público artículos en público y conferencias en el año 98 es decir que solo en cinco años de su vida él empieza a pontificar y a establecer los elementos de su mapa literario eso hace que su que digamos que ese mapa sea incompletísimo y de hecho está muy desfigurado y uno de los problemas que tiene la recepción de Bolaño es que los textos reunidos en entre paréntesis sirven un poco como para dibujar un mapa que en realidad es falso porque todo lo que rodea ese mapa es mucho más vasto a mí me gustaría que especuláramos es decir en el mapa explícito de Bolaño está claro está Mark Twain está Baudelaire como tú has dicho no está Balsak tú has dado algunas claves importantes está desde luego Marcel Suau está Philippe Cadic están una serie de escritores a mí me gustaría que especuláramos un poco tú como interlocutor que no están sí porque yo creo tú has hablado antes de que Bolaño da pistas es decir toda lectura de un escritor es una pista sobre su escritura pero Bolaño es un especialista también en borrar pistas hay escritores fundamentales que parecen no estar nunca mencionados por Bolaño pongo por caso en el canon que él dibuja de la literatura latinoamericana digamos sus pares Rey Rosa tú mismo Villoro Aira los dibuja muy bien luego habla de Donoso habla de o se refiere a Fuentes pero sin embargo no está en ningún momento Onetti que admiraba absolutamente en el libro en todo el libro hay una sola mención a Onetti muy pequeña donde dice que es como un abismo seco y silencioso y yo una de las cosas que más me sorprendió de volver a leer el pozo de Onetti es decir de esta Quibolaño o sea que toda esa especie de visiones desde la cabaña de estos barcos etcétera etcétera la biblioteca que no se ve Bolaño tú qué títulos por ejemplo de haber hablado con él tú te diste cuenta yo no me di cuenta de eso tal vez por mucha proximidad Bonewood por ejemplo que lo veías muy claramente presente y que Bolaño no lo menciona nunca jamás lo menciona y es imposible pensar que no hubiera digo sí y además Madre Noche es un libro bolaniesco realmente Matadero 5 el subtítulo es La cruzada de los niños sí me parece muy premeditado como para no estar sí y Chiver me parece cuando hablamos con Chiver de él él me dijo que no le gustaba yo le digo pero cómo puede ser que no te guste y me dice no es es tristísimo sí pero imagínate por ahí no ya pero me decía que se le hacía insoportable que no lo podía leer que entendía que era bueno pero tal vez era sumarle a su tristeza una tristeza que no que le molestaba no sé qué otro escritor puede ser como no has pensado a veces en escritores el Roy en la parte de los crímenes la influencia del Roy es clarísima bueno también se me ocurre otra cosa que solucionó Bolaño con sus lecturas además de las ausencias me parece que una cosa que hace Roberto que es un gran problema argentino y que él lo soluciona como escritor yo creo más argentino que chileno y que es un tema por el cual todavía se están batiendo a duelo en las aulas de las universidades argentinas y en Florida y en Boedo y en donde más quieras que yo creo que es el único que realmente sabe qué hacer con Cortázar y Borges al mismo tiempo y que se den la mano y que en Argentina son figuras antagónicas para buena parte de la academia y para buena parte de los escritores y es o Borges o Cortázar y Roberto siendo extranjero porque son cosas que solo pueden solucionar los extranjeros cercanos soluciona ese problema con una especie de elegancia clarísima toda la obra de Roberto es tan cortasariana como borgiana y sin ningún tipo de problema en ese sentido o sea los directivos salvajes la puedes leer como una novela borgiana y la puedes leer como una novela cortasariana dos veces terminarla y empezarla a leer de otra manera estrella distante más todavía todavía mucho más aún ¿no? ¿y tú ves lecturas ocultas en Bolaño? claves como la de Balzac que por ejemplo es muy luminosa todo lo que has dicho sí, pero voy a hacer trampas sí sí, voy a hacer trampas porque no sé no sé si las veo o quiero entender que si hay unos escritores que fueron de alguna manera la compañía para el camino de Bolaño que fueron esas lecturas que están incorporadas que de alguna manera se las ha apropiado hasta convertirlas en su lectura hay otros que creo que ejercen pues sí una compañía más o menos visible e incluso también diría más o menos final por las referencias o por lo que yo he podido saber como pueden ser y probablemente Rodrigo esté totalmente en contra como pueden ser escritores como Sebal y digo por qué creo que hay una mirada capaz de ensimismarse en Sebal un ejemplo que también puede estar en Bolaño tengo constancia de que lo leyó desde luego no podría buscar un pasaje de su obra en el que dijera mira aquí lo tienes pero sí que hay algo en esa capacidad para alumbrar para ponerse delante de algo intentar alumbrarlo y ver que que la frase entra ahí una especie de ciclón de de perímetro de que se va estirando y pongo dos imágenes paralelas Bolaño y los crímenes de Ciudad Juárez y Sebal y las ruinas de las fortificaciones militares de la Segunda Guerra Mundial la mirada que hay ahí ante dos signos tan claros del desgaste del horror y de la violencia pienso en eso y luego también devolviéndote con una pirueta esta pregunta hay autores que aparecen constantemente como Philip Kadyk y sin embargo es muchísimo más difícil ver cuál es el gesto es decir hay que salir a un nivel muy metafórico para entender cuál puede ser esa compañía cuál puede ser esa lectura de Philip Kadyk bueno yo creo que también lo de Dick no solo es la obra sino es la vida también es la idea del escritor pobre claro esa fascinación trabajador o sea teniendo que escribir por encargo para el equivalente a lo que él hacía con el tema de los premios literarios o sea que Philip Dick también tenía una cuestión de lumpen luchador si se quiere en un punto era un ejemplo además de un escritor que le podía interesar argumentalmente después otra cosa que a mí me pasaba muchas veces Roberto Simple que venía por casa íbamos a la central porque quedaba la librería era central de Barcelona después es interesante que a mí me tocaba porque compraba muchos libros y era interesante los libros que no compraba que decidía no comprar eso me tocó por ejemplo me acuerdo una vez que fuimos y acababa de salir submundo de Don De Lilo la especie de mega magnum opus histórica y él estaba escribiendo 2666 y yo le dije deberías leer esto porque creo que te puede interesar y yo decía no, no no tengo que leer esto no me interesa en absoluto leer esto en este momento yo le decía pero porque pues está terminado Rodrigo no me interesa leer un libro terminado de este aliento y de esta ambición yo todavía estoy en lo mío no me vengas a mostrar este tipo de cosas porque no me hace bien en cambio lo que leía era Kafka que era la clave el último cuento de Bolaño sea Policía de las ratas es bien bien significativo quería decir algo no sé si hay tiempo quería yo que hicieras tú esa pregunta o esa parte de preguntas y luego quería bueno me gusta la idea de Philip Cadick como modelo de ese escritor sobre todo como modelo mítico de ese escritor eso es y me hicieron el otro día una pregunta que me gustó y que me dio mucho placer contestar además y que tenía que ver con ese escritor que se pone frente a los premios literarios y si el ponerse frente a los certámenes puede modificar o de qué manera puede verse eso en el estilo de un autor claro para mí quizá también con muchas trampas es evidente que más que la poética de la inconclusión creo que en Bolaño creo que Bolaño es alguien que escribe para sostener el comienzo del cuento para sostener la primera frase y que todo lo que viene después está ahí para sostener la tensión creada ahí sin que se tenga que resolver necesariamente nada y que muchos de esos cuentos terminan porque la voz se agota de una manera natural como se agotaría una conversación y creo que en ese sentido claro quizá esto entraña algo falso puede estar el estilo antes que la vida del autor pero sí que es muy fácil entender que alguien que se está presentando a certámenes literarios quiera forzar el comienzo del cuento hasta ser lo más eficaz desplazar el peso ahí cuando salieron los cuentos completos en un volumen volví a leerlos todos los cuentos seguidos de Roberto yo le decía a Ignacio que me parecía que había cuentos Bach y cuentos Mozart en la obra de Roberto me parecía que había cuentos Bach como Sensini que estaban como calculados al detalle y después había cuentos claramente que era Mozart como lo vemos en la película Amadeus que no sé si fue así realmente que era el puro el puro genio Savant lanzado digamos y que es lo que tú dices que de un momento veías que se agotaba y se acababa el cuento entonces me parecía que también en lo que hacía lo cuentístico él tenía estos dos las dos personalidades pero creo que incluso en los más cerrados como Sensini que estoy de acuerdo que parece que han surgido son cuentos que claramente buscan un efecto en el lector que son cuentos que tienen una consideración por el lector mucho más grande que los otros que tal vez tienen una consideración mayor por el escritor en vez de esa impresión no sé si puedo estar de acuerdo del todo por la cuestión de la oralidad que no es pertinente que estamos hablando de biblioteca de Bolaño parece estupendo vamos a dar perdón en la biblioteca de Bolaño estaban los libros de Bolaño también luego nos pegamos pero me consta que no los leía bueno ya pero estaban vamos a dar la palabra al público si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta si no entre tanto hay algunas en reserva por parte de Rubén a mí sí que me gustaría saber cómo ellos dos piensan que Bolaño los leyó a ellos yo no a ver era bastante curioso el tema durante la escritura de los libros con Roberto porque él no hablaba mucho de sus libros y tampoco daba pio para que uno le hablara mucho de los libros de lo que estaba haciendo uno no se hablaba mucho de lo que se estaba haciendo en mi caso puntual me pidió que le contaran mucho de mantra porque le causaba gracia la cosa mexicana digamos o sea me daba la impresión que estando yo casado con una mexicana y que yo iba periódicamente a México yo a Roberto le funcionaba un poco como una especie de correo del zar que venía de ahí y le contaba cosas que era un lugar donde él tenía mucho miedo de volver no miedo por tenerle miedo a México sino por la posibilidad de que se cerrara un círculo ahí o que ocurriera alguna cocayera por alguna grieta del espacio-tiempo no lo sé muy bien se recite de hecho en el secreto del mal los fragmentos estos que hay donde aparezco es el volviendo a México y viéndome a mi aeropuerto creo que ocupaba yo ese rol entonces hablábamos más de ese tipo de cosas Jardines de Kensington no llego a leerlo me acuerdo una vez que vino a casa y leyó frente al ordenador unas páginas que le gustaron pero inmediatamente me preguntó si moría algún niño en el libro y yo le dije sí me dijo hijo de puta no lo voy a leer nunca en la vida cumplió no lo leyó nunca pero siempre me preguntaba cuando estaba escribiendo si morían niños en los libros y yo le decía bueno después me hizo consciente que morían muchos niños en mis libros generalmente había un problema ahí evidentemente y él me decía cuando seas padre como se te van a ir las ganas de escribir estas taradeces como él no contó ninguna muerte de niñas en 2666 solo unas 12 o 15 pero eran como niñas masivas empecé que eran como niñas masivas él se refería así a la proximidad de los personajes todo lo que pudo haber dicho Roberto de Milo yo lo veo desde el lado de la amistad y del afecto no no para mi es es puro puro placer y también no me lo creo o sea me parece que en ese sentido Roberto era muy muy amigo de sus amigos y muy enemigo de sus enemigos una cosa es lo que él dijera de ti pero otra cosa es que seguro te leyó directamente y te le dio un poco determinado y como hemos dicho político yo creo lo que yo tengo para mi como consuelo convencimiento es que yo creo que Roberto era tan militante que no sería amigo de malos escritores la verdad mira mira esa impresión no no podía ser amigo de escritores regulares podía ser amigo de escritores regulares buenos pasables modestamente correctos pero no de malos escritores me parece creo que era una cosa que quiero decir no sería amigo de malos escritores porque lo hubiera lo hubiera dicho y eso hubiera fracturado la amistad irreparablemente no me parece bueno yo no tú apareces tú te vas a estar yo no soy escritor y por lo tanto no me podía leer como te leía a ti pero en cambio si tengo una respuesta concreta que es que es exactamente como me leía Roberto Polaño porque antes de conocerme él fantaseó como un personaje hecho supuestamente en imágenes y majanza y ahí en los detenidos salvajes cuenta como él lee a ese personaje como él leía a los críticos Polaño tenía una lectura de los críticos en general que es un escritor en que los críticos tienen bastante protagonismo los leía precisamente en la clave en la que él leía en la clave de su estrategia literaria y no solo como coestratega sino también leía como posible víctima en el caso del personaje de Arturo Belano en los detectives salvajes está claro que a ese personaje Iñaki Echeverne él desarrolla una especie de paranoia con que él cuando publique le va a atacar y lo va a dejar mal y establece de hecho ese episodio delirante de la novela que se se duele a espadas en la playa yo tuve una conversación con Roberto sobre Ignacio una vez porque una vez no te lo conté nunca te lo voy a contar aquí en público una vez me dijo y tú Ignacio lo conocías antes de venir aquí lo conociste por Jorge por Herralde no yo lo leí yo le decía yo leía trabajaba en un periódico y cuando llegaba a Babelia todos nos abalanzábamos sobre el suplemento de Babelia yo leía muy atentamente las críticas de Ignacio Echeverría que no tenía la menor idea me lo imaginaba completamente diferente menos D'Artagnan y más Portos creo y esto fue cómico no lo conté nunca esto es muy cómico pero hubo una reseña que leí de Ignacio que yo estando dentro de un periódico y haciendo un suplemento literario le digo me pareció una obra maestra absoluta de cómo hacer eso dentro de un periódico donde en teoría era complicado hacer eso cómo lo hizo con qué gracia con qué elegancia con qué malicia entonces Roberto me dijo Negra espada del tiempo de Javier María así que exactamente me dijo sí me hizo obra maestra me hizo obra maestra de la crítica me dijo pues sí leía crítica Roberto cosa que también es rara en el escritor y leía la crítica también porque le gustaba de la crítica yo creo que en este sentido tiene valor en la parte arrojadiza o sea la parte de valentía que suponía hablar mal de un libro o agredir a alguien la parte de escaramuza incluso la parte también teórica porque por ejemplo sería muy difícil determinar por qué llega al texto de Suov y una de las posibilidades es que llegara a él por rizoma de Deleu Siguatari porque es ahí donde se menciona y además se mencionan dos textos tutelares en Bolaño que van a ser La cruzada de los niños y Las puertas del paraíso de Ander Zellewski que va a ser una revisión de las mismas puertas incluso también de detalle así de cómo pueden funcionar determinadas lecturas sé que con Bruno Montané corrigieron a Pachas la obra abierta de Humberto Eco texto que le fascinó cómo sería posible buscar eso rastrear eso ahí parece que sí que hay determinados puntos ciegos evidentemente ¿Qué querías? Quería brevemente disentir con Rodrigo en el sentido de que Bolaño al parecer era amigo de decenas de escritores malos de decenas de escritores malos no es el caso de Rodrigo desde luego pero hay autores cuyo único mérito literario consiste en haber sido amigo de Roberto Bolaño y haber sido objeto de su enorme generosidad dicho esto me parece que hay algo que nos ha dicho sobre la biblioteca de Bolaño y es que perdón solo para lo que dices es cierto Bolaño escribió sobre escritores que a uno le sorprende mucho dejó muy bien pero no eran amigos vale de acuerdo ¿qué eran? eran conocidos gente que le había manifestado simpatía y Bolaño era un hombre sensible generoso decía sobre la biblioteca que me parece que está pendiente al menos yo no lo he leído todavía un trabajo acerca de una comparativa entre la biblioteca de Bolaño y la biblioteca de Borges me parece que en algunos aspectos la biblioteca de Bolaño era epigonal como la de buena parte de los escritores latinoamericanos del propio mapa que había trazado Borges pienso por ejemplo en Marcel Eshoff que es claramente una deuda que quienes leímos a Eshoff tenemos con Borges dicho esto me gustaría también para terminar mencionar dos autores que en general no aparecen a menudo vinculados con Bolaño el primero desde luego es Wilcock del que creo que no habló mucho o al menos no lo suficiente debido a que digamos me parece que no habló demasiado de Wilcock es mi impresión a Wilcock sí pero él lo dedica a todo un artículo le dedica un artículo pero me parece que la deuda con Wilcock es mayor claro que dar cuenta de esa deuda significaba desactivar la supuesta novedad de libros como la literatura nazina américa y luego hay un autor que Bolaño tiene un conocimiento increíblemente exhaustivo de la biblioteca de la literatura germano parlante era absolutamente increíble su conocimiento de esa literatura que yo conocía por razones personales y creo que hay un autor en esa literatura al que él le debe mucho que es Jaimito von Doderer ¿qué es? Jaimito von Doderer el escritor austríaco la distribución de las filologías en términos nacionales o idiomáticos hace que este tipo de referencias a menudo queden fuera del radar crítico de los filólogos pero el hecho es que tenía mucho interés en este autor que es incluso dentro incluso en Alemania hasta hace muy poco tiempo un autor prácticamente desconocido y recuerdo que un amigo a un amigo y a mí nos preguntó en alguna ocasión nos contó que estaba escribiendo un libro y que quería que le dijésemos qué nombre nos parecía más alemán si Jaimito o Beno le dijimos que desde luego Jaimito era una invención de la madre de Jaimito von Doderer y que por consiguiente Beno era más alemán entonces nos preguntó a continuación qué nos parecía el nombre Beno von Archimboldi la respuesta era que era un nombre absurdo ridículo que no tenía ningún sentido por supuesto hizo lo que quiso que fue finalmente llamar al personaje Beno von Archimboldi pero había un interés en Jaimito von Doderer que fue además un autor del mal y un autor prácticamente secreto durante buena parte de su vida con episodios de profunda maldad y negrura en sus obras y me parece que ahí hay un autor cuya influencia sobre Bolaño está todavía por explorar ¿no? ¿allí? Sí bueno otro tipo de escritores que no habéis mencionado y que me parece que son muy importantes y que enlazan con uno de los hallazgos de esta mesa que es o sea hallazgos que es el romanticismo de Bolaño es también el medievalismo ¿es él? medievalismo o sea los trovadores catalanes y también os quería preguntar bueno que hablarais un poco sobre eso abundarais sobre eso como también su propia biografía le lleva a eso porque yo que si no hubiera ido a Barcelona no se hubiera leído a esta gente y también que posible huella pueda tener otra literatura catalana ¿no? que Pera Caldés por ejemplo incluso Ramón Llull no sé porque la cuentística por ejemplo catalana es buenísima Kim Bonso no sé si llegaría a leerlo o no también siendo un contemporáneo eso es una pregunta que os lanzo ¿no? yo contesto a la primera parte que me parece muy estimulante además hablaba Patricio precisamente de Wilcock y el antecedente la semilla de esas vidas extraordinariamente resumidas son las vidas y razos de Trobar a las que él había llegado precisamente por Martin de Riker es el digamos el punto inevitable a donde conducen esas vidas sintéticas lo que ocurre es que la lectura que va a hacer Bolaño de esas vidas va a ser extraordinariamente amplia y uno puede rastrear poemas como La Fosa en la que aparece uno de los poetas surrealistas que desaparece que es Guir Rossell va a la antología de Aldo Pellegrini y se encuentra con que en todos los comienzos de las presentaciones de los poetas estamos hablando de una antología pre-Wikipedia donde es especialmente importante hacer una pequeña biografía está este Guir Rossell y están otros muchos ese tono que es un tono enciclopédico que también debe muchísimo a Borges a la pequeña biografía en Borges apunta una vez más inevitablemente si vamos al origen al menos hasta donde yo sé que no sean biografías extensas sino biografía reducida a las vidas y razos no hay un ejemplo y Wilcock también apunta en esa dirección no se me ocurre un ejemplo antes porque si biografía sí biografía sintética y con además ese motivo que me parece fundamental que uno no tiene muy claro si lo que se cuenta es una vida o el mito y creo que eso sí o sea ahí se toca un punto medular sin duda respecto a los contemporáneos me lavo las manos no tengo ni idea de los autores catalanes y poetas catalanes que leía Bolaño seguro que los leía pero no tengo ninguna resonancia particular ni la reconozco porque yo tampoco soy un lector digamos conocedor de eso solo cosa divertida es que Bolaño como articulista se estrena durante dos años en un diario de Gerona donde escribe en catalán es decir interacciona con un público catalán no no pero él no escribe en catalán digo que escribe en catalán de hablar no de entenderlo sin duda pero de hablar no y de leerlo no sé si leía en catalán yo creo que eso es una vía de estudio sin duda porque a veces se nos olvida que la literatura española no es solo literatura en español y la literatura catalana y sobre todo contemporánea es realmente muy rica sin duda y ahora me acabo de acorde que también están los autores a los que Roberto asesina el problema con Neruda el problema con Octavio Paz también que si están en la biblioteca no dejan de estar son parte de sus lecturas hay una última pregunta la penúltima vuelve a surgir una duda que la tuve Rubén en enero en esa clase que tuvimos en 2009 con esta profesora sevillana y es volver a pensar esta poesía que no está presente en los detectives salvajes pero de alguna manera se insinúa con estos cuadros con estos cuadros punteados y en ese momento recordé y sigo con la incógnita quizás ahora con los estudios se pudo haber avanzado en relación a la posible filiación o conocimiento que podría haber tenido nuevo el año con un gran poeta chileno que fue Juan Luis Martínez para mí uno de los grandes poetas que ha tenido Chile y las historias son bastante similares Juan Luis Martínez murió no tendría que haber muerto en el momento que murió necesitaba un riñón no lo tuvo con una obra maravillosa y es la duda no sé si Ignacio puede saber o si ha surgido algún tipo de relaciones entre estos dos autores sigo con la duda relación segura que no que lo leyó yo diría seguro que si no tengo ninguna prueba pero si Bolaño era un lector atento y minucioso de toda la poesía sobre todo de poesía porque es el orden en el que él leía prioritariamente de la poesía chilena no se escapaba ni vamos ni el niño que publicaba en una hoja parroquiana lo leía todo absolutamente todo estoy seguro que a Martínez lo leyó en su momento igual que él leyó a Rodrigo Lira y a todos sus contemporáneos la parte chilena de Bolaño que aquí no ha surgido pero desde luego aunque Bolaño se convirtió en un escritor digamos extraterritorial sin duda digamos sobre todo en la parte de la poesía el metro con el que se medía era la poesía chilena y ahí su conocimiento de lector es apasionado y compulsivo no deja ni uno fuera seguro con respecto a la poesía visual a mí me hizo el descubrimiento un amigo un poeta vasco sobre un poema de Mayakovsky que precisamente es una línea recta con una bolita arriba o trabajo y una curva sé que esto posteriormente si hay alguien no recuerdo el nombre que que ha recuperado este dato como posible no sé si filiación al menos si lectura a mí me interesa al menos del poema de Sion etcétera la lectura metafórica que se puede hacer de él una idea de destino por un lado en el poema y luego por otro cómo termina los detectives salvajes con las tres ventanas y la relación entre cada una de esas tres ventanas y esos tres versos de Sion la filiación con Mayakovsky es muy sugerente pero yo desde luego no tengo al menos el dato que me lleva a pensar que estaba ahí precisamente porque el poema de Sion que aparece en los detectives salvajes es una desviación de un poema que ya tenía Bolaño antes en el que directamente un verso lo termina con una línea así que se va cruzando entonces me parecería aventurado así improvisar una teoría Mayakovsky cesárea tinajero sí que puedo algo que no se ha ahondado por ahí es que cesárea tinajero es una especie de renombre de César Vallejo y creo que por ahí hay una simbología incluso hay una cuestión edípica para mí también muy sugerente en el libro qué es lo que mueve el impala a través del desierto parece una energía incestuosa que les lleva hacia cesárea bueno nos podríamos nos podríamos perder por ahí y creo que sí por ahí sí que podríamos aventurar algo más pero desde luego en las filiaciones hasta ahí puedo leer bueno llevamos dos horas creo que es un público que se ha portado maravillosamente gracias a este público paciente y atento gracias a la biblioteca nacional gracias a Rubén y gracias a Rodrigo y saludos a Bolaño hasta la vista hasta la vista hasta la vista